Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo deseo... ¡Uf! Esto es nuevo. Esto es nuevo, lo que pone aquí. Pone, lo voy a traducir, ¿vale? Color, círculo. Esto es el color del círculo. Y yo le pongo este color. ¿Este color cuál es? Rojo, muy bien. Tamanocírculo, no uso la ñ, ¿vale? Le pongo 50. Serap, 400 web, vale. Draw. Y ahora, Draw. Draw pone. Fill. O sea, el color del relleno va a ser el color del círculo, el color que yo le ponga. Cirulo, no círculo. Y luego lo que hace, no stroke, que no tenga borde. O que no te dé un infarto. Y luego hace una ISE con el tamaño. Ancho, partido 2. El ancho se refiere al ancho de la pantalla, ¿vale? Alto, partido 2. El inglés no vale para nada. Tamanocírculo, tamanocírculo. De ancho y de alto. Esto sería el radio, ¿no? O no, sería el diámetro, ¿no? El 50. ¿Vale? El 50 es el diámetro, no es radio. Esto lo borro. ¿Qué hace esto? ¿Ya está? ¿Por qué se definen estas variables? Para que tú en un sitio, si pones número no puedes, pero tú en un sitio aquí puedes cambiar tamaño. Cambia esto aquí y ya cambia todo. Si tengo que hacer círculo más veces, ¿vale? Y el color igual. Y ahora viene la parte buena. Es que viene en el temario. Yo no le doy nada que no venga en el temario, ¿vale? Viene integración con el usuario, teclado y ratón. Pues tengo que enseñar cómo mover eso con el teclado. Bueno, pues define un método que se llama keypress, que es tecla pulsada. Cuando yo pulso una tecla, ¿qué tiene que pasar? Global. Uy, 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 uy. Color círculo. Esa es una variable que hemos definido antes, ¿no? Color círculo. Vale. No sé por qué la han puesto. Si la tecla es igual a R. Vamos a ver. La comita esta es la que hay justo a la derecha del cero, ¿vale? Esto me sirve para repasar los bucles que hemos repasado antes y las condiciones. Todo esto está muy bien. Y cambia el color del círculo igual a... No lo voy a decir. A ver si lo pensáis ustedes. Si le doy a la R, pasa eso. Si le doy a la G, pasa esto. Ojo, qué clase más buena ahí. Otra clase. Bueno, internet, ¿por qué hacemos nada? Uy, qué mal la clase. No, en serio. No ha pasado ya. Y si le doy a la B, pasa esto. ¿Qué creéis que va a pasar? Venga, listo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Ya estamos, ya estamos buscando fallos. ¿Dónde falta un igual? ¿Eh? Qué listo sois todos. Uy. Y ahora, ¿qué? ¿Qué, qué... Venga, listo, interpreta eso. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿A qué color? De verdad, ¿eh? Vamos a ver. Antes, voy a parar el vídeo. Vamos a perder tiempo de calle. O tú igual. Eso está feo, ¿eh? Pensadlo un poco. Esta es la variable que he definido antes. Y lo que hago aquí es. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Lo que hay en Draw se ejecuta, es como un para siempre. Se va ejecutando y se va ejecutando, ¿vale? Y esto se ejecuta solo cuando pulso una tecla y que cambie de color. Y esto cuando pulso el ratón. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pulso el ratón? Muy bien. Pues vamos a probarlo. Qué gente maldita. Ya no se está enterando, se están pagando. ¿Qué? ¿Qué era? Cambio muy poco, ¿no? No se ve el cambio mucho. Ahora he hecho otro. R, G, B. Esto sí cambia. Ahora lo del tamaño no lo veo yo. Es que debería borrar la anterior. Es que lo que está pasando es que, claro, ya más de 100 no lo hace de tamaño. Porque ya no estás... ¿Por qué? Claro, pero ya cuando lo dibuja en 100, lo otro se queda debajo, no lo dibuja. Si ahora debería rojo, sí. ¿Vale? Pero es que ahora, claro, cuando llegue a 100 ya no dibuja más. No es que no dibuje más, es que ya los está dibujando encima. No me gusta. Me gustaría que fuera dibujando. No me gusta. ¿Qué puedo hacer? Más grande. Más grande está más guay. Más grande, más guay. ¿No? ¿Cómo es? Y como es aleatorio, a veces le doy, no cambia de tamaño porque se hace más pequeño y tiene el mismo color. Tendré que ir dándole a RGB, 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 RGB. ¿Vale? Me gusta regular.